por la bacana 105.7, saludo especial para toda la gente que nos escucha por primera vez, un placer, yo soy Brea Frank, que no estoy solo, estoy con un equipo de superestrellas a darte lo mejor en este lunes, Nelfa Núñez, José Mato, La Pitoniza, Mentor 30, Brea Frank, Hello, buenas, yo y tú, y no me pierdo eso, dos cosas de entrada. Hay mucho que no, hacía mucho que tú no sigas eso. Hágalo, hágalo a las cámaras. Hágalo, hágalo, y mojese los labios, viene, a las cámaras, oye, mojese. Atención al público. Y la sonrisa, y la sonrisa. Yo y tú, y no me pierdo eso. Ok, yo tú y no me pierdo eso. Una sonrisita, miren, esa frase. Dios mío, papá. Ha dejado a un man que nos da la casu. Oye. Mira, señores, tenemos mucho contenido, hoy vamos a hablar de lo que le pasó, de lo que está pasando en los Estados Unidos. Tenemos, vamos a hablar de economía. Solo para gente que haya generado más de 100 pesos en el último mes, tenemos una noticia importante que deben de saber de economía. Hay farándula, Carolyn Aquino, vamos a hablar también de Yailin. Claro. En fin, de todo, hay de todo. Claro. Tenemos una discusión al aire, y yo quiero compartirla, fuera del aire, quiero compartirla con el público. Sí, estábamos casi matándonos. Sí, yo estoy diciendo, le estoy preguntando a los muchachos con qué se comen los espaguetis. ¿Con cubierto o con cuchara? O con cuchara. En la playa se comen con arena. No, no. Exacto, pero ¿qué herramientas? Yo, 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 yo. ¿Con cuchara o con cuchillo? ¿Con cuchara o con cuchillo? ¿Cómo se comen? ¿Con cuchara o con cuchillo? Sí, no, porque el cubierto es lógico que esté. Exacto. Es lógico que haya cubierto. Exacto. Tenedor. 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 Pero, por ejemplo, para tú hacerle puente al espagueti, cuando tú lo envuelves en el cubierto, ¿con qué tú te lo comes, Nelfa? ¿Con cubierto, lógicamente cubierto, pero cuchara o cuchillo? Con cuchara. Con cuchara. Tú te lo comes con cuchara. Mira, Malosot, tú. Mentira, yo cojo el cuchillo para poder subirlo al tenedor. ¿Con cuchillo en tu caso? Bueno, en mi caso, que yo he ido varias veces a Italia, gracias a Dios, y al lápiz conciente. Gracias a Dios. Es con cuchara. Sí. Para envolverlo. ¿Ya se le dice? ¿A por regalo? Sí, más o menos. Tú lo vas, pa, pa, con una cuchara debajo. Sí, mentol. ¿Cómo es? Espérate, espérate, espérate. Perdón, así es que va. Mentol, mentol. Usted no tiene cara de que... Perdón, espérame terminar. Debajo, sí. Déjame terminar. Mira, así es que va. Mírale las manos, mírale las manos. Explícale cómo es que tú le haces al cubierto. Deja. Ah, pero una salchicha que tú me ensayas. Vamos, acuérdate que yo tengo... Acuérdate que yo soy duro ahí. Come ahí, mano. Mírame, acuérdate que yo soy duro ahí. Sí. Entonces, así es que va, pero yo le doy con muguera hasta sin nada. Entren, pueden entrar a mi cuenta de Instagram, arroba breafrank. Entren ahora para que me den su dato. Breafrank en Instagram. Voy a estar mirando los comentarios de la audiencia de la UCA. Breafrank, y déjenme su comentario para leerlo. ¿Con qué tú te comes los espaguetis? ¿Con cuchara o con cuchillo? Dame, José. Yo me lo como. Yo me lo como con cuchara. Aparte de para hacerle puente, como dice Mentol, tú lo enrollas, ¿verdad? Sí. Con el cubierto y le hace puente. Pero también la cuchara es para la salsita. La salsita de la pasta. No, pero es otra cosa. Pero tú le vas con cuchara. Con cuchara yo le doy. Pito White. Yo con la mano. Con la mano, amor. Es un ejemplo. Yo vengo y hago así, cojo el plato. Sí, pero eso no pega. Pero con cuchara. Con cuchara. Con cuchara. Ocho, cero, nueve, cinco, seis, dos. Tenemos demasiado contenido, pero esta discusión tenía que acabarse en el aire. Sí, sí. Hello, buenas. Brea. Comentaste en YouTube ya. Un luno. Usted viene con ese tema. Pero vea que saca el aire. Responsable. ¿Quién es usted para... Para... Cuestionar. Condicionar al rector de la UCA, lo más grande de las radios, los últimos dos días. Bárbaro. Buenas. Ayer. Hello. Hola. Hello. Bueno, yo no sé. ¿Cómo es? Yo sepa, se come con la boca. Con la boca. Oye, está fatal. Es verdad. ¿Tiene sentido? Se acaba la discusión, entonces entren al Instagram para que voten ahí, ¿verdad? Y opinen, y opinen. Pero... ¿Con qué tú le das? ¿Con cuchara o con tenedor? ¿Y tú, Brea? No, con cuchara. Con cuchara en la calle. Con cuchara en la casa. Y en la calle no como espagueti. ¿Cómo que no, maestra? No, porque a mí me gusta, por ejemplo, yo me gusta preparar los espaguetis con jamón york. Ok. Entonces, por ejemplo, yo me gusta... ¿Ese le hizo el mayor? Ese jamón york es de hindúesca, que es durísimo. Ok. Buenísimo. Ok. Entonces, a mí me gusta echarle de a mucho. Y en los restaurantes te dosifica. Claro. Este jamón malante dice... ¡Ey! El mayor. Entonces, ahí en ese caso, sí es bueno comérselo con tenedor y cuchillo, porque tú agarras el pedazo de jamón, ¡ya! ¡Ya! Y lo pones ahí. Corta y come. Durísimo, durísimo. Así que, entren a mi Instagram, pueden votar y más adelante entonces le damos con eso. Yo te acuerdo, pero siempre con cuchara, por favor. Es verdad, mentira. Con cuchara siempre, siempre, mi hermano. Yo cojo el cuchillo y lo encaramos. Buenas. Brea, en República Dominicana se come con los tostones. Agarra un tostón con una mano, otro con la otra, y le hace como que tú estás recogiendo una basura en el cuarto. Es verdad. Oye, si quieres recogir una basura en el cuarto. Claro. Señores. Miren, dicho esto, así que entren a mi Instagram y opinen, que voy a estar chequeando, arroba breafranca, hay un videito que les hice, ¿cocinando yo? Sí, sí, sí. ¿Más el chef? Sí, sí, sí. Unos espaguetis con jamón, así que dale para mi cuenta de Instagram. Arrancamos. ¿Vamos a arrancar el show de una vez? Sí. Bueno. ¿No fuimos? Vamos. ¿Y cuál es? ¿Viste lo que está pasando? Ay, pero tienen algo entre manos. Por lo que nada. Pero está, yo quiero saber porque aquí hay una conexión últimamente. Sí, una química. Una cosa. Oye, lo que están por fuera y casi se quedaron. Así mismo, ¿eh? Yo no sé nada tampoco. ¿Qué pasó? No, al fin de semana ustedes saben que han surgido una serie de noticias, de informaciones. ¿Qué fue lo que pasó con Karolín Aquino? ¿De una vez? ¿Rayos? ¿Iniciando? Ay, Dios, pero me gusta decir algo. Bueno, yo en verdad quiero escuchar porque aquí creo que fue el jueves que estábamos discutiendo el señor, cuando salió la promoción, el señor José Matos y yo aquí, de que él tenía que esperar para sacar conclusiones que saliera la entrevista el domingo. Pues ahora yo quiero escucharlo porque honestamente, efectivamente, era un corte. No dimos. No era lo que se pensaba. No dimos cuenta que Luis García, mi amor, sabe hacer sus promociones. Su corte. Porque todo el mundo, mi vida, esperaba que Karolín Aquino llorara por DJ Adoni. Y mentira fue, mi cielo. Nunca se lloró por DJ Adoni, sino por su hijo. Y todo el mundo llamándome. Tú vas a salir y yo no. ¿Quién está en la casa? ¿Quién está en la casa? Yo esperando la entrevista de Karolín y no pude. Ahora te voy a decir algo. La que estaba esperando esa entrevista en su casa, ¿era quién? Nerf Anuñe, mi amor. Nerf le metió a esta publicidad una mención. Oye, 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 oye algo, oye algo. Esto es una opinión de José Matos. Tengo mi cédula aquí. Perdón, tengo mi cédula por si acaso. Aquí vino Yana Tavares. Y en este mismo micrófono de frente a Nerfa dijo que ella le agradaba el estilo de comunicación de Nerfa. Yo nunca vi a Nerfa sacar un corte y poner, dique, miren cómo me levanto. ¿Con qué me levanto yo? ¿Y Nerfa subió eso a Instagram? Señores, pero Nerfa subió a Karolín Aquino y dique, miren con qué me levantan. ¿Dónde está lo que dijo Karolín? Vamos a escucharlo. No, no, no. Primero, porque yo recuerdo cuando vine de los premios que mi amiga y hermana y compañera Nerfa, señores, en un pedestal a Karolín Aquino. Una defensa. Óyeme, una defensa. Ella le va a brincar. Yo dije, no, pero esto tiene que ser algo, como que viene algo detrás. Vamos a escuchar a Nerfa Núñez cómo se refirió a Karolín Aquino después de los premios. Mira, a propósito de que tú mencionas a Karolín, yo quiero felicitarla. Sí. O sea, eso es increíble la magia que esa mujer transmite sobre el escenario y la pantalla. Se confirma cada vez más cuando ella hace su trabajo de lo que está hecha y que la preparación no se improvisa. Muchas felicitaciones para Karolín Aquino, mis respetos. Una de las pocas cosas, aquí nada más he hablado que ella le entregó a Don. Pero no he visto el primer artículo destacando el trabajo impecable que esa mujer hizo en ese escenario. No, hay que hablar de que ella y que es a Don y que no sé qué. Vamos a destacar ahora. No, pero perdón. Felicitar a Karolín Potter, porque la magia que ella transmite, mínimo ella es el primer hermano de Harry Potter. ¿Qué es lo que ella hizo en los premios? Presentar. Ah, ok. Sí. Ella presentó y Nerfa resaltó su trabajo. Sí. Ah, chomami. Eso no es el trabajo. Pero entonces nos damos cuenta que Nerfa por lo menos estaba presente en la entrevista de Karolín Aquino. ¿Por qué? Porque en un corte que salió, la única presentadora de extremo a extremo que Karolín Aquino se sabe su nombre completo es el de Nerfa. Es que son dos. ¿Qué casualidad? Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Tírenlo. No supiste. Que tenías que separarte. Porque se especuló. Eso es la separación. Wow. Escuchan en radio con nosotros. Wow. Escúchalo con nosotros el programa. Mianto, Lu. Para que puedan entrar. Para que vayan. Dios mío. Sí, 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 Dios mío. Y la... Pero hay que decir que la entrevista estuvo muy interesante. La parte que más me gustó fue cuando ella mencionó el nombre completo de Nerfa. A mí esa fue la parte que más me gustó. Vamos a dar el contexto porque la gente no sabe de qué tú estás hablando. Y dale, Luz García le hace la pregunta que qué le parece la nueva generación de extremo a extremo de las presentadoras. Ella viene y menciona solamente a Nerfa Núñez, que le gusta su trabajo. ¿Y cómo que se llama? La Come Pagueti. No. María Luisa. Y María Luisa. Pero no se sabía el nombre de María Luisa. No, no se lo sabía. Yo quiero verlo para evaluarlo desde el punto de vista neurolingüístico y para ver su lenguaje corporal, a ver cuánto dijo los dos nombres. Lo que a mí me sorprende es que ella duró mucho tiempo trabajando con Jenny Blanco. No mencionó a Jenny Blanco, no mencionó a Verónica, no mencionó a Caro Brito, solamente a Nerfa. Significa que ustedes tenían un intercambio de favores. No, yo creo que ciertamente ella no se equivoca en decir que Nerfa, ella no dijo nada que no sea cierto en destacar la labor de Nerfa. Sin embargo, sabemos que Carolyn, yo lo dije acá, es una comunicadora que además de su talento ha tenido un gran manejo. Ella hizo lo que dice el manual de lo políticamente correcto, paso a explicarte y no está mal. Yo hubiese hecho lo mismo. Ella tiene unas pequeñas diferencias con la comunicadora Jenny Blanco que son públicas. Una pequeñita diferencia a un marido que le quitó. Una pequeñita diferencia. Cuidado, antes de hablar, antes de mí no se puede hablar mal de cara. Entonces, no iba a mencionar a Jenny por un asunto de no traerla a su spot. Claro. Así piensan las grandes. Así piensa Kim Kardashian, así piensa Kylie Jenner, así piensa Carolyn Aquino. Brea Freddy. Entonces. Chedi no cabe en esa cuestión. No iba a mencionar a Caro Brito ni a Verónica por el nivel de exposición y en el tipo de contenido que ellas se manejan. No porque sean malas. No. Porque Caro Brito, por ejemplo, si vamos a Hilaridad a poder entrevistar, tiene su talento. Claro. Y Verónica también. Sí, pero recuerden ustedes que Verónica fue al programa de Luz García junto a Nerfa Núñez y ahí le preguntaron que qué le parecía el trabajo y ella dijo que las extremas de antes se vendían. Entonces, sácame Verónica. Despejame a Jenny. Despejame a Jenny. Ajá. Y despejame a Verónica. Ajá. Entonces, ¿quiénes te van a quedar? Queda la venezolana que no se sabía el nombre. Entonces, espérate, aquí voy. Mira lo que ella dice de Nerfa. Vamos a ver. Lo importante aquí es cada uno aprovechar ese escenario, destacarse, aprovechar esa gran oportunidad. Y entonces, en 15 años, en el futuro, podremos evaluar a esa generación que está ahora para hacer una comparación. Pero yo no creo que lo estén haciendo mal las chicas. ¿En quién tú ves el relevo? De las extremas. Sí, bueno, o de manera general en la comunicación. Bueno, de las extremas me gusta el trabajo de Mau, Malu. Oye, Diablo, pero Carly. Me gusta mucho su trabajo. Me gusta el trabajo de Nerfa. ¿Qué dijo Lu? ¿Qué dijo Lu? Ay, me gusta el trabajo. Todas tienen, cada una tiene sus encantos. Todas tienen sus encantos, definitivamente. ¿Qué dura? ¿Pero qué ha dicho? Pero esas dos entiendo. Con la línea de comunicación que a mí me gusta, son las que más me gustan. Ok. Entonces, sigo despejándote ayer. Olvídense de Nerfa. Nerfa, ella está en lo correcto. En la cúspide. No, no. Ella la quemó. No, no. Ella dijo, ahora bien, eso que ella dijo no fue bueno. Lo de la Vene. Ese texto, yo como analista de, me anejo de lenguaje y de crisis. Eso fue un carame... Perdón, yo estoy haciendo un análisis honesto. Un caramelo envenenado. ¿Por qué? Explícanos. Primero. Si tú te fijas en lo que ella está diciendo, tienen que aprovechar, aprovechar la oportunidad. De aquí a 15 años. Nos irá hablando. Y vamos a ver si ustedes duran 15 como yo. Eso es detrás. Yo quiero que me llamen a mí. Ay, sí. Me comenten en lo de jamón en mi Instagram y me digan si me equivoco. Me retiro, que de hecho estoy casi haciendo. No, 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 por favor. Entonces, eso es una. Tú eres, tú eres, tú eres... Óyeme, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Óyeme, porque ahora que yo estoy cayendo, que si ella ve hacia otro, responde de una vez y dice, están haciendo muy buen trabajo, pero no, mi amor, ella dijo, en 15 años veremos. Entonces, oye lo que dice, me gusta. Oye, Carolyn y la... Por eso, Carolyn, esa silla... Bueno, no hay silla, Carolyn. ¿La de N.F.? La mejor. No, o sea, no. Ah, no. Yo la sé. Carolyn, oye, que dura, Carolyn, la mejor del Caribe. ¿Cómo es que se llama, papi? Y mira, y de que mira el manejo, de que mira el manejo. Mau, Mau, oye, sí, Mau y Ricky, lo de... Mau, o... Y después que mencionan... Le tienen de Mau. No, menciona a Mau. Carolyn es dura. Le tienen de Mau, y después mencionan el... Y para mencionar las otras, queda como que... Pero, bueno, todas, todas, todas. Hay un gran trabajo ahí. Qué tema le tienen. Ahora, güey. No, perdón, no es de ma. Ahora. Es dura, Carolyn. Déjame yo despejar un chinchis más ayer. Y resumirlo. Sí. Carolyn, ojo. No estoy diciendo que Nelfa no sea genial y... Y... Malu también. Pero, Carolyn... Pero, pero... Pero, Carolyn Aquino ahí mencionó a las únicas dos que no han hablado mal de ella. Punto y final. Y Caro Brito... Y Caro Brito habló algo más mencionado a Nelfa, que todos sabemos que es buena. Yo hubiese dicho... Yo hubiese dicho que mencionó a las que no les son competencia. Está bien, pero... Sí, pero yo te voy a decir... Perdón, perdón, perdón. Pero, señores, pero no me llamo a Nelfa. No, yo... Ella está siendo... Para mí, ella está siendo sincera y de alguna forma. Claro, claro, claro. Claro, claro. Claro, claro. Claro, claro. Es que ella... Recuerden que... Acuérdense que ella me dio una vez. A mí me dolió, pero ella me dio una vez. Acuérdense con lo que pasó. Tú la perdonaste. No, no, no. No tiene nada que ver con eso. Entonces, si ella tuviera algo de verdad conmigo... No tiene nada. Pero, por lo tanto, ella fue sincera a pesar de que ella ya me haya dado. Es que ella no puede negar tu talento. Ella está obligada. O sea, políticamente, ella... Pero, ¿qué ella puede decir? Supongamos, cambiemos la ecuación, que diga... No, a mí me encanta Verónica y Caro. Le van a decir hipócrita ustedes. Pero ya claro que es con las que ella se identifica. Con la línea de comunicación. Bueno, claro. ¿Tú te sabes el nombre de María Luisa? ¿A Come Pagueti? O sea, claro. María Luisa Molina. Es que... Hermosa. Hermosa, por demás. Sí, pero a cualquiera... Pero a mí se me olvidan los nombres de los hijos míos. No se me va a olvidar el de María Luisa. Sí, pero tú tienes como ocho, muchacho. Tú tienes como ocho, muchacho. Dele banda a Caroline, que me tiene en tema. Caroline está muy linda y muy bella y le comenté ahorita. Pero en el caso de Caro Brito, en el caso de Verónica, son nombres más fáciles y más populares que el de la Come Pagueti. Hermano, de Jenny Blanco. Pero que ella no se identifica con esa línea de comunicación. Pero no se va con un... Perdón, no se identifica con Jenny, que hizo, de hecho, carrera con ella. Pero que ya Jenny está hecha. Ella es con la nueva presentadora. Jenny ya es una presentadora. Ella debió... Jenny está hecha. Carly falló en algo. Caroline, que es la mejor, debió decir. De las nuevas, a mí me encanta el trabajo que viene haciendo Jenny Blanco. De las nuevas. No, ahí se ve la que le entierra. Ahí se ve la que le entierra. Con su conocimiento y su habilidad. Pero Luz García, después de eso, le dijo. Este era un pichón mío. Busquen eso. Sí, ella lo dijo. Entonces, ¿qué significa? Entonces, ¿quién tiene...? Ah, claro. Se analicen eso. Por Dios, júcame la parte donde Luz García, que es la reina del manejo, que le dijo. Oh, oye, tú de verdad que te pareces tanto a mí. Ja, 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 ja. Nelfa, mentira. Tú que viste ese video 20 veces. No, ya. Mirame como se te habla, Nelfa. 35. 35. Nelfa. Yo llamé a Nelfa hoy para... ¿Pero y por qué? Yo llamé a Nelfa hoy para hablar algo, que vamos a hablar a las siete. Ella, José y yo. Y ella tenía eso de fondo. Está bien, pero yo necesito entender por qué. ¿Y qué es lo que ustedes van a hablar ustedes tres? A ti no te importa eso. 809-562-2732 ¿Consideras tú que Karolin es hija de Lu García? ¿Sí o no? ¿Quién tiene el mejor manejo en una entrevista? ¿Karolin Aquino o Karen Yapol? ¿Sí o no? ¿Quién se maneja mejor? Karolin Overstapen. Ella no habló de la acusación que le han hecho en los medios con el DJ Anoni. No. No, no. Creo que no. A mí solamente me llegó por visita. A mí no me gusta que me hablen de eso. A mí solamente de esa entrevista me llegó por visita y fue la parte de Nerfa. ¿Y quién te lo mandó? Ella tenía personas seleccionadas. ¿Y quién te lo mandó? A ti a decir Nerfa, que me lo mandaste como cuatro veces. Esa es la S&P. En varias listas. 809-562-2732 ¿Entiendes tú que Karolin abusó del poder del manejo en esta entrevista? Ella dijo también que la acusaban de mala pero eso lo vamos a hablar en la facultad del chisme ya más adelante. Queremos hablar de este tópico. Pero yo no he escuchado a José aquí que el jueves le está hablando. ¿Tú? Te dije que esperar el domingo. No, pero yo dije el viernes que tomando en cuenta el corte que se había visto si ella habló del tema yo dije que no era necesario yo supuse como lo voy a seguir haciendo adivina pues es de eso que uno vive adiós. Pero ahora que yo estoy cayendo por eso fue que DJ Aneudi y Heidi Cruz publicaron fotos que se aman y todo porque como está la situación de la entrevista de... Deja algo por esto. Pero yo estoy mala con la viejita. Por esto, por esto. Pero yo estoy mala con la viejita de Heidi. Está bueno, está bueno. Oigan esto, oigan esto. La comunicación que a mí me gusta son las que más me gustan. Ay, yo brindo porque tú eres un pichón de luz, García. Ay, yo brindo, pero tú te vas... Señores, se la... Ey, eso en un... Esa tipa es una psicópedura. Yo te pregunto a ti que tú eres el rector máximo unánime. Esa tipa es dura. Que ella diga eso en una entrevista. Tú eres un pichón mío. Eso es bueno o malo. Oye, ¿cómo hace? Mi amor, ¿cómo hace? Sí, que eso era el latín. Porque eso era el latín. ¿Ustedes están hablando cómo que fue Oprah? Eso era el latín. Mi amor, García es casi nuestra Oprah de aquí, ¿ok? Sí. Una de ellas, el manejamiento. Está bien, pero en el contexto en el que ella lo dijo, ¿es bueno o malo? Le bajas un chingo. Sí, bájale un chingo. Bájale un canal. Bájale un canal de televisión. No, pero espérate. Bájale un... No, pero es para ayudar a Lugarcía para que me invite un día. Ah, no, sí, es verdad. ¿Para que me invite un día por una entrevista? Ella es otra. No, otra. Ella es otra. Otra. Pero es dura, ella es dura. No, es dura, es dura. Pero es bueno o malo. En ese contexto, que ella le diga, tú eres un pichón mío y que Carly se ría y que salud. Eso fue por Jenny. Está bien, pero que ellas afectaran eso. Es de lo que se refiere que si es bueno o malo. En el caso, en la trayectoria que tiene Lugarcía en los medios, eso sería, para Carole Aquino, malo. Porque Lugarcía siempre se ha manejado de una forma... Lo es dura, lo es dura. 809-562-2732. Y se hacen de cuarto. ¿Dónde? ¿En qué lugar se puede dar? Pero de que de punta de... De punta de... En el Instituto de la Rabia. Un olímpico le da. ¿Para un seminario payado o un olímpico? Vamos a abrir las líneas. Límpiame el teléfono. 809-562-2732. En la UCA backstage. Ellos tienen un programa allá atrás también, aparte de... Ay, Dios mío. Están preguntando qué es ellos. Oh, bueno. Hello. Manito, ¿tú escuchaste el análisis de la declaratoria de Carole Aquino? Hijo de gato, caza ratón. Hijo de gato, caza ratón. 809-562-2732. Describe con una frase la declaración de Carlin contra las extremas. Oye. Dios mío. La entrevista, sumamente sosa y aburrida. Demasiado manejo que hicieron las dos. Ay, Dios mío. Como Sammy. Sosa. 809-562-2732. Buenas. Buenas. Sí, la entrevista... ¿Dal para cuál? Dos quita familia. No, 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 no. ¿Qué? No, no, no. No escuché, yo no escuché. No, parece que no se... Sí, como que se entrecortó. No, no, no. Ese bajo ahí. No, no se escuchó. No se escuchó. Yo escuché como... Yo escuché quita. ¿Qué tú escuchaste? Biblia. ¿Y tú? Familia. Yo escuché quita. ¿Y tú? Familia. Ah, bueno. Una vainaza. Ah, bueno. 809-562-2732. Pero yo escuché bien. ¿Qué tú escuchaste? Quita familia. Ah, pues tú tenés todo lo bueno. Ah, pues tú la juntaste, porque yo no me escuché un lao. Y yo otro. Hello, buena. Tiene problema tu audífono. No, que yo tengo un lao quitado. Hello, buena. Ay, Dios mío. Chica, eh... Cuando se lo escucharon, se muera tapado. No, no, no. ¿De qué? ¿Que no mueran tapado? ¿Qué pasó? Que no lo tape eso. Que estaba tapado. Quizá, quizá... El mío se escuchó. Tiene un audífono tapado. Recuerden, lo dice Salud Pública. Tanque untado. No, claro, untado. Tanque tapado. Brea, el mío se escuchó bien. No, 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 no. No, 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 no. No, no, ¿se escuchó? No. No, no, no. ¡No! ¡Que no se escucharon vivo! ¡Ele, dele, dele! ¡Ele, dele! ¡Ele, buenas! ¡Ey! Ay, Dios. Pregúntale a Mentor si esas mujeres son de los bandos, eh. 8, 0, 9, 5, 6, 2, 27. Ahí sí yo no entendí. Yo tampoco. No, no, porque es lo van de los que hay, de talleres. Yo creo que está el 3D. ¡Ele! No, vamos a hablar de Biden. ¡Ey! Buenas tardes. Dime, bro. Comparado con las demás polémicas que han salido de las entrevistas de Lugarcía. dígase la entrevista de Mozart La Parra y de Aliza, que duramos cinco años con contenido, solamente esa entrevista la declaración de loco del poeta que fue una entrevista ay si he visto como que ha sido muy por debajo de las expectativas en realidad parece que Carolyn no puso un huevo se manejó bien no puso un huevo no le había sido Carolyn fue como en tu tenis ¿qué son esos tenis? ¿cómo son esos? air hello buenas 8095622732 yo no escucho no escucho desde el audífono yo no le haga caso a Carolyn mi reina no le haga caso lo más importante fue que destacó a Nelfa también hay otras cosas que viene para la facultad del chisme ¿cuántas veces fue que tuviste esa entrevista? Nelfa me la mandó como cinco veces bueno en un tema con la bici hello Bea yo había visto dos actrices pero donde llegaron esas dos yo no sé por qué en este país acaban tanto a Nelfa de verdad yo te lo juro a Nelfa yo no entiendo porque es que Nelfa es que la mujer es como Nelfa son malas como yo como yo no 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 que son claras no 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 yo había visto dos insursas insípidas e hipócritas hasta donde llegaron el diablo ay dios mío yo no escuché jala la pelea ya yo no escuché si esa palabra la traducen de la goma para aquel lado no se puede decir ella dijo no insursa ya tú sabes ya tú sabes el que no se insursa mira que insursa ahí cruzando el puente Dios mío papá Dios el diablo Nelfa pero defiéndela a Caroline defiéndela a Caroline a Caroline a Caroline recibe tu dosis de sabiduría y entérate